muy buenas cazador o cazador que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de sun time you en esta ocasión una novela visual vale y parece parece que es de un minuto y medio yo ahora lo estoy haciendo desde el principio con vosotros vamos a ver si es verdad que no hay ningún tipo de problema a ver si quiere esto avanzar y como siempre las novelas visual vale las novelas visuales presentaciones de actos sexuales y tal bueno en este caso nosotros vamos a ir full platino vale no nos interesa nada no nos interesa nada la historia como tal vale en mucho tiempo vamos a ver si a ver si nos deja interactuar un poquito que nos deja interactuar con el menú y como siempre lo primero que vamos a hacer es e ir a ajustes que yo entiendo que nos dejarán que nos dejarán español vale esta español velocidad de esto máxima modo automático máximo vamos a omitir todo el texto y vamos a ver que ya estuviera puesto vale no ha guardado se ha guardado perfecto vale pues nueva partida vamos a probar a ver si hay que hacer algo raro o a ver si sobre la marcha nos podría saltar el platino completo muchas gracias por supuesto a a sun time you por facilitarme un código vale no sé si hay elecciones o no hay elecciones vale por ahora tres trofeí tres trofeitos vale cuatro vosotros está en español vale pues otros podéis hacerlo si quieres un poquito más lento a mí realmente en las novelas visuales y de este rollo no es algo que me guste personalmente si me gusta por el hecho de conseguir un platino fácil y rápido y poder enseñarlo y mostrarlo pero no es algo que me mole como tal o en lo que yo pueda o suela invertir mi tiempo así que le dedicamos lo que sería minuto y medio dos minutos supuestamente y debería de saltarnos el platinillo es una guarrilla ya acabado no ahora sí ahora sí ha acabado vamos a ver vale y el platino salta pues no hay que hacer nada directamente le damos a admitir como os he dicho y ya está así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós